Sanando el cuerpo con hierbas sabias Nuestra madre tierra es muy generosa, te dejo unos tips de sanación natural. Si tenemos azúcar alta o necesitamos quemar grasa o botar fremas, tomaremos toronjilcullano. Si la bajada de la luna nos pone muy sensibles, nos duele el útero, tomaremos chilco. Si nuestro hígado está graso o necesita limpiarse, tomaremos boldo. Si en nuestro útero aparecen miomas, si nuestros ovarios producen quistes, tomaremos hojas de frambueso. Si nuestra vejiga se resiente y nos da infección urinaria o cistitis, tomaremos pingo-pingo, manzanilla o salvia. Si nuestro ánimo anda por el suelo y necesitamos un empujoncito, tomaremos hierba de San Juan. Si nos sube la presión, tomaremos olivo. Si nuestra sangre necesita nutrirse, tomaremos ortiga. Si queremos ser más fértiles, tomaremos salvia. Si queremos disminuir dolor o heridas, usaremos ruda. Si nuestro colon se irrita, tomaremos diente de león. Si necesitamos regular nuestros ciclos menstruales, tomaremos artemisa. Y así, vamos conociendo nuestro cuerpo y nos vamos apañando con la naturaleza. Ser hierbera es un don hermoso y sagrado que honra a nuestra madre. Quien conoce y sabe sanar el alma, sana el cuerpo físico con amor. Gracias, medicinas con plantas sagradas. Créditos para el autor.